Cuando adquirimos una mascota, con ella llegan responsabilidades importantes. A continuación le brindamos algunos elementos para una tenencia responsable de animales. La tenencia responsable de animales recae directamente en los propietarios y tenedores, quienes tienen la obligación de brindarles el bienestar y los cuidados necesarios para su correcto desarrollo, con el fin de mantener una adecuada relación entre el animal y el ser humano. El de que no deben dejar deambulando los caninos en vía pública, ya que por eso se les puede imponer un comparendo o hacerse una orden de comparendo, el no sacarlos y dejarlos que hagan suceso y no recogerles, el no abandonarlos porque al abandonarlos también se tipica un delito en la ley 1734 de 2016 de maltrato animal. Para el caso del municipio de Sonzón, se está imponiendo multa a los propietarios de mascotas que los dejen en la calle y luego terminan en el albergue canino. Cada día que el animal pase en el hogar de paso son 24 mil pesos que tienen que pagar, aparte de la orden de comparendo, que hay una que es de tipo 4 y una que es de tipo 2, que es una de 1.019.000 pesos y otra que es de 450.000 pesos. Cuando decidimos adquirir una mascota es necesario tener conocimiento que estos dependen del ser humano y son los propietarios o tenedores quienes deben asegurar su bienestar y supervivencia, por lo que es necesario satisfacer sus necesidades básicas a saber. Alimentación, espacio y protección de las condiciones ambientales, limpieza y desinfección del lugar donde habita la mascota, cuidados sanitarios, cariño y respeto. Un dueño responsable nunca abandona su mascota, permite que deambule libremente en la calle, permite que se alimente de basura o desperdicio, ni permite que se reproduzca descontroladamente. ¡Gracias! ¡Gracias!